En este video vamos a hablar sobre los ejercicios 2.21 a 2.30 del libro de Sedgwick y Flyolet. El ejercicio 2.21 pide demostrar que a n a largo plazo es de el mismo orden que la sucesión 1 sobre n. Más adelante platicaremos más sobre la definición. Calcular los términos iniciales e intentar adivinar una constante c tal que a n sea aproximada por c sobre n. Y entonces probar rigurosamente que es a n por n o n por a n tiende a una constante. Este ejercicio hace referencia a la sucesión definida en un párrafo anterior. La cual consiste para cada valor n mayor o igual a 1, equivalentemente para cada valor n mayor estricto a 0, que el término enésimo de la sucesión va a ser igual a a n menos 1 por 1 menos a n menos 1. Con un valor inicial de a sub 0 igual a 1 medio. Se explica que esta sucesión es dominada por la sucesión 1 sobre n a largo plazo. Y se menciona que es fácil ver que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión es 0. Para demostrar que a n es dominada por la sucesión 1 sobre n a largo plazo, se hace lo siguiente. Como a n cumple esta relación de recursividad o esta recursión, entonces el recíproco va a ser igual al recíproco de la parte derecha, que es 1 sobre a n menos 1 por el recíproco de 1 menos a n menos 1. Este cociente es la suma desde k igual a 0 infinito de a n menos 1 a la k. Es una suma geométrica infinita que hemos visto ya en videos anteriores. Entonces, siempre y cuando estos valores sean menores a 1. Eso se cumple puesto que la sucesión es decreciente. Es fácil ver que es decreciente, se menciona en el libro también esta parte, porque a 0 es un medio. Y entonces, 1 menos a 0 también va a ser un valor entre, bueno, va a ser un medio y se va a multiplicar por un medio. Así que va a ser a 1 menor a que a 0. Después a 1 va a ser un valor entre 0 y 1 y se va a multiplicar por sí mismo. Es decir, el siguiente valor va a ser una proporción más pequeña de a n menos 1. Y el siguiente valor, de nuevo, va a ser 1 menos una cantidad entre 0 y 1, lo cual hace esto una cantidad entre 0 y 1. Por tanto, va a ser una proporción más pequeña de a n menos el que siga, etc. Entonces, siempre va a ir decreciendo esta sucesión. Y como tenemos que es una sucesión decreciente, entonces el término más grande es a 0. Y por tanto, cualquier término de la sucesión está entre 0 y 1, así que se cumple esta relación. Esta igualdad de que el recíproco de 1 menos esa cantidad es esta suma infinita. Esta suma infinita va a ser mayor estrictamente a los primeros dos términos de la suma. El primer término es a a la 0, que es este 1. Y el siguiente término es a sub n menos 1 a la 1. El resto de términos se pueden suprimir para los fines que vamos a ver. Así que tenemos que 1 sobre a n ya es mayor estricto a esta cantidad. Si hacemos este producto, vamos a tener que a n menos 1 entre a n menos 1 es este 1, más 1 sobre a n menos 1. Y por tanto, tenemos que el recíproco de a n se puede ver como 1 más el recíproco del valor anterior. Así que este valor se puede ver como 1 más el recíproco del anterior. Pero esta es una relación de desigualdad. Así que si esto fue mayor a esta cantidad, esta cantidad va a ser mayor a esta cantidad. Donde estoy aplicando la desigualdad ahora solamente a este término. Vuelvo a hacer lo mismo. Así que a 1 sobre a n menos 2 va a ser mayor a 1, a un nuevo 1, más el recíproco del anterior. Que ahora va a ser el término n menos 3. Esto se puede continuar hasta que tengamos aquí abajo a sub 0. Cuando aquí teníamos n menos 1, aquí teníamos un 1. Cuando aquí teníamos en el subíndice n menos 2, aquí teníamos 2. Así que cuando aquí tengamos a 0, el 0 es resultado de n menos n. Y por tanto, aquí vamos a tener n unos. Así que hemos llegado a que el recíproco de a n es mayor estricto a n unos más 1 sobre a 0. Y eso a su vez es mayor estricto, pues a n, que es el resultado de la suma de estos valores 1. Bien, eso es lo útil, puesto que si el recíproco de a n es mayor a n, entonces a n va a ser menor al recíproco de n. Aquí lo tenemos. Tenemos que por transitividad hemos visto que el recíproco de a n es mayor a n. Y se puede ver claramente aquí que multiplico en ambos lados a n. Multiplico en ambos lados 1 sobre n. Y voy a tener que n es mayor estricto. Voy a tener, perdón, que 1 sobre n es mayor estricto a n. También se puede escribir así, a n menor a 1 sobre n. Y finalmente, si este valor lo paso dividiendo, puedo decir que se cumple que el valor absoluto de esto es menor a 1. Y eso es lo que se pide para decir que a n es dominada por la sucesión 1 sobre n para valores de n que tienden a infinito. En este caso, para cualquier n particular, para valores de n que tienden a infinito. Vamos a recordar estas definiciones que tienen que ver con la notación de este valor que es omicron, la letra griega omicron mayúscula y también inmiscuye los usos de las letras teta y omega. En la página 6 del libro viene la definición. Dice, dada fn, esta anotación, omicron mayúscula y entre paréntesis, esta función, arbitraria, denota el conjunto de todas las funciones, tales que esas funciones divididas entre fn son acotadas por arriba cuando n tiende a infinito. Así como está, no es muy entendible, pero vamos a ver qué quiere decir eso. Cuando ese cociente es acotado por arriba, quiere decir que existe una constante positiva m, tal que el valor absoluto del cociente es menor o igual a m. Eso quiere decir que sea acotado. No importa el valor de n, ese cociente siempre está por debajo de este valor fijo, m. O bien, si multiplicamos ambos lados por el valor absoluto de fn, vamos a tener esta desigualdad que nos da un poco más claridad sobre el concepto. Vamos a tener que las funciones gn van a ser en valor absoluto menores o iguales a m multiplicadas por el valor absoluto de fn. Es decir, que las gn a largo plazo van a ser proporcionalmente menores o iguales a fn. Hago una porción de fn, m, que puede ser más grande que 1, menor que 1, no importa. Así que, en este caso, vamos a decir que el conjunto de funciones g que pertenezcan a este conjunto nos vamos a llamar las dominadas por f a largo plazo. Puesto que a largo plazo, aquí dice cuando n tiende a infinito, se va a cumplir que las funciones gn están por debajo de las funciones f proporcionalmente. Entonces, dominadas por f a largo plazo. Esta es la notación para el concepto a la inversa. La función omega de f de n denota el conjunto de todas las funciones gn, tales que el cociente g entre f va a estar acotado inferiormente. Es decir, que existe alguna constante m positiva, tal que el valor absoluto es mayor o igual a m, el valor absoluto del cociente. De nuevo, para darle más claridad al concepto, vamos a multiplicar por ambos lados por el valor absoluto de fn y vamos a tener esta desigualdad. Quiere decir que si n tiende a infinito, las funciones gn van a ser mayores o iguales a m pequeña por fn. Quiere decir que proporcionalmente están por arriba de fn. Y esto quiere decir entonces que dominan a f a largo plazo. Así que es lo inverso a lo que habíamos dicho antes en esta otra notación. Estas funciones que viven en este conjunto son dominadas por f. Y las que viven en este conjunto dominan a f. Ahora, hay funciones que se puede encontrar que proporcionalmente a largo plazo, ya sea que sean dominadas o que dominen a la misma función. Así que en ese caso, vamos a decir que las funciones pertenecen a este conjunto de teta mayúscula y este es el conjunto de las funciones que tienen el mismo orden que f a largo plazo. Así que diremos que son de orden f de n. Si una función g es de orden f de n, quiere decir que puede ser acotada superiormente e inferiormente por la función multiplicada por alguna constante respectiva. Para visualizar estos conceptos, vamos a ver el siguiente código. Vamos a ejecutar estas primeras líneas, control enter, con las cuales estoy declarando que a va a ser un vector de n más un valores, donde voy a almacenar en la primera entrada el valor inicial de la sucesión a, que hemos visto que va a ser un medio. Y después, para las siguientes entradas, de la 2 a la n más 1, la yécima entrada va a ser la entrada a i menos 1, a i menos 1 por 1 menos a i menos 1, que es la definición de nuestra sucesión que estamos estudiando. Control enter. Y en la línea 5, vamos a ver los valores de la sucesión. Lo estoy redondeando a tres decimales. Y vemos que el primero es un medio, después un cuarto, después punto 188, etc. Hasta punto 0, 69. Vamos a graficar los valores de esta sucesión. Y vamos a compararlos con la curva de 1 sobre x. Es decir, el dibujo que se crearía con la sucesión de 1 sobre n. Control enter. Y vemos aquí más o menos el concepto de que una función sea dominada por otra. En este caso, superiormente, está cotada la curva en negro por la curva en rojo. La curva en rojo es 1 sobre x. Ahora, vamos a ejecutar este par de líneas, la línea 8 y 9. Control enter. Y vemos que la curva azul es 1 medio multiplicado a 1 sobre x. Es decir, es la misma sucesión 1 sobre n. Pero ahora multiplicada por m igual a 1 medio. Y vemos que, a partir de cierto momento, está por debajo de la línea negra. Quiere decir que la función de la sucesión de la curva negra es, en algún momento, dominada por 1 sobre n. Pero también domina a 1 sobre n, proporcionalmente. Y entonces, va a quedar en medio de las dos curvas. Así que, se va a cumplir que es del orden de 1 sobre n. Entonces, tenemos esta expresión 1 sobre n, que es la curva roja. La sucesión en negro es la del ejercicio a n-1 por 1 menos a n-1 para cada término, para el término enésimo. Y la curva azul es una constante m pequeña, igual a 1 medio, por 1 sobre n. Vamos a hacer este mismo ejercicio, ahora para un valor de n más grande, por ejemplo, 100. Control-Enter, Control-Enter, Control-Enter. Vamos a ejecutar todo de nuevo. Y vemos que, a largo plazo, también tenemos el mismo comportamiento, que queda entre la línea roja y la línea azul, la línea negra. Vamos a hacer un zoom, aquí vamos a restringir los valores de y, a 0 a 0.1, para que se vea mejor el efecto de la gráfica. Eso lo vamos a hacer haciendo un cambio aquí en este plot. Vamos a poner 0.1. Y aquí vamos a poner la coordenada de los letreros que voy a mostrar, dividido sobre 10 en el eje Y. Ahora sí, voy a ejecutar todo, Control-Enter, para todas estas líneas. Y ya tengo más claridad en lo que estoy intentando observar. Aquí tenemos el gráfico y entonces la curva negra son los valores de la sucesión que tengo aquí, unidos. Y por eso se ve como una curva continua, aunque realmente son valores discretos, solamente para valores n discretos. Y los valores de la curva roja serían los de la sucesión 1 sobre n, y los de la curva azul, la misma sucesión 1 sobre n, pero multiplicada por una constante, un medio. Y así vemos que puede ser dominada o dominar a la misma sucesión 1 sobre n. Nuestra sucesión quiere decir que es de orden 1 sobre n. A eso se refiere el concepto de que una sucesión es del mismo orden que otra. Finalmente, el ejercicio pide investigar hacia qué converge n, la sucesión n, por a sub n. Así que vamos a ejecutar la línea 14, control enter, y aquí podríamos darnos una idea de hacia dónde va a dirigirse los valores de esta nueva sucesión. Para este caso vamos a hacer el experimento con n grande igual a 1000, control enter, control enter, control enter y control enter. Con esas cuatro líneas, ya calcule los valores de la sucesión. Vemos aquí que tenemos todos estos valores. Como estoy redondeando a tres decimales, llega el momento en que parece que ya todos los valores son iguales, pero no es así. Lo que pasa es que ya estoy haciendo un redondeo a tres decimales. Vamos a quitar esta de redondear, o vamos simplemente a ejecutar solamente la sucesión a, la sombreo el valor de a, pulso control enter, y ahora sí vemos que converge esta sucesión a 0. Y ahora vamos a ejecutar el producto de a por los valores desde 0 hasta n. Esto nos va a dar la sucesión n por a n. Y vemos claramente cómo va a converger a 1. Este es el resultado de a 1. Y esto también es comprensible, porque acabamos de decir que es de orden 1 sobre n. Así que cuando n tiende a infinito, 1 sobre n multiplicado por n, pues va a converger a 1. Así que estas sucesiones que sean de orden 1 sobre n, al multiplicarse por n, también van a volverse sucesiones que convergen a 1.